Hola, bienvenidos de vuelta a Callao Hill 1 En el episodio anterior, que me dio una embolia, perdón, me pasó bastante En el episodio anterior, a Harry le dijeron que tenía que ir a los desagües para probar que el agua del... No sé, que weón, que, que... Tenía una weá planeada que decir, pero... Ah, sí, ya me acordé Quería tirar un chiste, pero... Soy tan imbécil que se me fue Nadie va a decir una weá terrible y tonta Ya, en resumen, tenemos... Agarramos la llave para poder pasar de acá Y tenemos que llegar a... Creo que ahí... Asumo, porque es el único lugar que está relativamente marcado Así que, tengo que pasar por... No, no es por ahí De verdad estoy... Escalera, escalera... Ah, no, tengo que ir por abajo, tonto, weón Eh... Era por... ¿Qué clase de vuelta me tuve que dar para esto? Bueno... Eh... Para las personas que no saben que estoy mierda que estoy hablando, en resumen Eh... Harry acaba de matar a un polillón culiao que está ahí volando Después fue a hablarle a Lisa y Lisa le dijo Anda por este lugar para llegar al... Al lago Así que ahora tenemos que llegar al lago y seguir buscando a Cheryl Aunque para ser sincero, la convicción que tiene que tener este compadre para poder ir a buscar a su hija Debe ser harto grande, ¿Por qué, weón? ¿Quién? ¿Quién? No creo... Yo creo que nadie haría esto por un... Por un pendejo Sería lo que... En una situación es ir... Dirían... Mandarían al pendejo a la mierda y se irían... ¿Quién cresta se sacrificaría así por un cabruchito? Ok, entonces tenemos que ir hacia abajo del fondo y a la derecha Y se supone que aquí tengo que... Pasar por... ¡Me cago! Ya, entonces tengo que llegar por la... Por abajo a la derecha y seguramente tengo que pasarme por todas esas puertas Casi es que... El juego quiere... No sé... No sé... No sé... Uh... Backend... Va a haber una puerta justo al final y me voy a caer en la puta... O parece que no... O no... ¡Claro! ¿Qué hay que ver todo esto? Ahora tengo que ir para... Al padejo... Otra... ¡Ah! ¡Espera! Tengo que conseguir una llave... ¡Ay! No sé... Entonces se supone que tengo que conseguir una llave para abrir esta cuestión y... Eh... Nada... También para la... No sé... Para la única persona que se pregunta por qué... Eh... Por qué estos días no subió... Y seguramente no lo voy a decir por el siguiente mes... Ese puede haber olvidado el que era para el que lo voy a tener que hacer... Por obligación... Propia... Eh... Estoy ocupado... Con... Güeyas del colegio... Así que... Es que no importa, no importa... Y el que no importa, se lo voy a pasar por los... Huevos... Listo... Hay una... Llave para la salida del... Del sewer... En el agua... ¿La tomas? La tomo... ¡Ah! Seguieron... Seguieron bichitos... Ok... Tómate esta... Son como... Son como... Son como lavaduras malas... Ponerte pegarme, por favor... ¡Pero pegarme! Listo... Ahora sí... ¿Ya la tengo, acaso? A ver... A ver si la tengo... Pero soy un... Ganymus... Ok... Ok... Me cago en... Ok... Entonces... Eh... Llegaré a ese lugar... Y poco más... Me recagué... ¿Qué mierda fue eso? Paz... ¡Paz! ¡Paz! A ver... ¡Paz! En... Y listo, eso fueron las alcantarines, me gustó la sección de este videojoco porque a mí me pareció estupendo, fantástica ¿Cuántos minutos estuvo acá? ¿10 minutos? ¿20 minutos? Toma, toma ¡Chico! Hay un mapa del lugar del resort que sería como wepa pasaje, no sé, ¿lo tomo o lo tomo? Vamos a ver el viejo Silent Hill y tenemos una... Apenas puedo leer weas, de verdad Supone que tengo que llegar al... ¿Al lago? No sé, es que sinceramente me dio bastante igual lo que dijo Lisa ¿Sí? Ah, bro, bonito No sé, no sé, lo tomo o 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 lo Y por si caso, para que sepan, después de este videojuego vamos a jugar el 3 y el 3, como el 1 y el 2 cuando los grabé, o sea, como el 1 que me lo estoy grabando hoy era ahora y el 2 que lo grabé hace cuanto, un año, casi, no creo que tanto, pero por ahí. El 3 no lo he jugado, lo jugué cuanto hasta... ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 Más como si la realidad estuviera volviéndose una pesadilla. No me gusta este sentimiento, siente que algo malo va a pasar. Sin duda, algo terrible está sucediendo. ¡Maravillosa analogía! Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de sufrir los 3 FPS del videojuego... ¡Oh! ¡Conchito! ¡Madre! No sé si ustedes van a... ¡Oh! Bueno, esta cosa es como volver a ese viejo combo. Sí. No sé. No creo que se estén fijando porque... Por cómo funciona el... El bundleizado. Pero... Se siente... Como un juego de play 1. ¿Qué más quiero decir? Si es un juego de play 1, pues... ¡Tonto! ¡Ah! ¡Me golpeaste! ¡No! 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 Esta es la manera más... ¿Cómo se ve? Más fácil de describir un juego de play 1. Con el Sailor... En la feria Va como la puta basura Ahí Sybil Harry ¿Cómo te volviste aquí? Me seguí el suelo ¿Estás la persona que cortó la pestaña? Sí Estoy feliz de que lo hiciste Estaba preocupada de ti ¿Estabas preocupada? ¿De dónde desapareció? No importa Intenso como ella pasó a mi novio de nosotros ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con esta ciudad? Esto puede sonar realmente en la pestaña Pero escuchenme Tienes que creerme Esta maldita No he ido a la vez No estoy fooling around En primera vez Pensaba que estaba perdiendo mi mente Pero ahora sé que no estoy Es no me Esta ciudad Está siendo invadido No puedo explicarlo No puedo explicarlo Bueno, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué está sucediendo? No sé eso Pero también sé Cheryl está ahí ¿Tú? ¿Para quien creó esta oscuridad? Cheryl está en algún lugar Y necesita mi ayuda Harry Harry This whole thing's been a major blow to you You need to rest Wow, no de creer Sybil, I... The demon is awakening The demon is awakening Y ja The demon is awakening Is burning those wings Yes, yeah Dahlia Gillespie Dahlia Gillespie And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon, the demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it, stop it. What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Look, Harry, I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Se va a morirse. Sibyl, thanks. You will need to use it. Use what? El flouros. The flouros. Only with that can you stop it. What about Sibyl? Se murió la señorita. Ya no pueden hacer nada. A ver, voy a guardar y voy a intentar perseguir a esa vieja. Bote. Ok. Oh. Oh. Me costó cargarla. No vieron eso. Espero que no lo vean porque estoy sufriendo. Este juego está yendo peor que un power play. Oh. 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 Hablando de power play, por lo sencillo de una manera en que un computador se quemó por intentar hacer una presentación de power play. Por lo que es eso. Eh. Botea. No es nada. Ay, Dios. Estoy al lado. Es que juego una presentación de power play por sí mismo. Qué mierda. Sobre todo, ¿a dónde mierda estoy yendo? Ah, qué mierda. Estaba dormido. Estaba dormido. Seguro que el predijo no te hagan memes. Se crece el sonido de un bajo literalmente distorsionándose hasta el abismo Oh, un símbolo colega extraño ¿Aleza? Sí Y ahora te vas Ahora tengo que irme de vuelta por los chistes nomás ¿Es necesario? ¿O me van a ir directamente al parador? ¡Joder! Ah, ¿para qué? ¿Qué habrá ocurrido con Sibyl? Ni yo entendí lo que dijo Perdón que lo diga, pero de verdad no entendí nada ¿Pero ese era un cuerpo? Eso sí, es un cuerpo Harry, tienes que decir algo Hay un body en eso Listo, hay un cuerpo Ah, bien, me tengo que dar la vuelta entera por mi chiste Por las patas Oh, bueno, estoy en una copa Tengo que seguir trayecto porque si no me desacuerdo Tiene que haber un carrusel Porque esta parte la vi de Alex el Capo Y aún me acuerdo No, no hay nada No sé, ¿dónde mierda está? Tiene que estar más o menos al centro, ¿no? Pero estoy bien Estoy mal Yo creo que estoy mal, ¿no? Estoy perdidísimo Estoy perdido acá No, el mono Oh, no, le caigo No, 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 no Puede ser que tenga que devolverme al faro, ah no, 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 menos mal, ya me están limitando A una zona en específico, pero supongo que tengo que ir hacia, ah, por no leer el mapa tengo problemas en la cabeza, pues tonto Tengo que ir a la izquierda, al fondo, para ir al barco Oh, pero bueno, pero bueno, entonces, ¿dónde? Ah, o sea, hay una abertura que hace adentro del, de lo que sea que esté acá Cerca del, del final de la calle Pero, no sé No sé por dónde, tengo que volver a la... Nooo, esa niña, ah, esa cuestión, lo dice Me da igual No por tanto, tantísimo Bueno, nada más en este caso no sería, de pronto, sino que, de hoy día Tal vez tengo que hacer una cuestión súper específica Ay, no No hay problema ¿Qué es el tema, qué? Bueno Bien Entonces supongo que tengo que volver al paro y ir rápido Puede ser ¡Para de comer, mi mono! ¿Qué? No Tengo que haber aceptado el mundo, ¿eh? Lo peor es que me haces para que nada se vayas a mi chica Espera Me he equivocado de lado No me he equivocado de lado Me he equivocado de lado Si me lloro ¿Dónde estoy? Me voy a la derecha No me he equivocado de lado No me he equivocado de lado No me he equivocado de lado No sé... ¿Qué mierda hago? Tengo que ir al... Sí, tengo que ir allá ¿Cómo? Golpeo esto Vuelta y vuelta Yo creo, creo que en ese momento lo vamos a dejar acá Porque duramos un ratito Y... Muy aburrido esta cuestión De verdad Me quedé haciendo lo mismo por un buen costo Bueno Espero que les haya gustado Incluso si es difícil hacerlo Y... Como siempre Vayan a acostarse Chao No 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 No